Hola chicos, el día de hoy venimos con una noticia súper importante y es que Xiaomi ha actualizado su política de seguridad y ahora vamos a tener teléfonos actualizados hasta 5 años ¿Quieres saber en qué modelo? y más detalles de esta noticia y si tu teléfono está dentro de estos pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Así es chicos, Xiaomi acaba de lanzar una publicación en Weibo que uno de sus teléfonos va a actualizar hasta 5 años eso significa que está igualando a los teléfonos de Samsung en cuanto a soporte post-venta enfocado en la actualización de software se trata y es que ahora vamos a tener actualizaciones de hasta 5 años en lo que a parches de seguridad se trata y si hablamos de sistema operativo por ejemplo de sistema operativo Android vamos a tener 4 años de actualización y esto es bastante interesante imagínate, adquieres un teléfono con Android 13 y vas a tener 4 años garantizados de actualización eso significa que vas a actualizar Android 14, Android 15, Android 16 hasta Android 17 compras un teléfono con Android 13 y tendrás actualización hasta Android 17 eso es genial y Xiaomi ya ha prometido este tipo de actualizaciones desafortunadamente solo en un teléfono hasta ahora y es que hace pocos días se lanzó el Redmi K60 Ultra en China y este teléfono brinda bastantes buenas características que no vamos a hablar ahora porque ya muchos de ustedes han escuchado acerca de este dispositivo sin embargo en lo que no enfatizaron es en software y es que este teléfono es el primer teléfono de Xiaomi con MIUI 15 lanzado al mercado además este es el primer teléfono que crea un precedente en cuanto a actualizaciones se refiere ya que viene con 4 años de actualización de sistema operativo eso significa que vamos a tener 4 años de actualización de Android y con 5 años de actualización de parches de seguridad eso significa que tu teléfono va a estar protegido muy bien al menos por 5 años eso significa que Xiaomi está dando bastante cariño ahora a los dispositivos desafortunadamente aún no hay una política tan agresiva para teléfonos de la gama media o gama de entrada sin embargo es un gran salto el cual Xiaomi está dando y que esperemos que pronto llegue también al mercado global porque si es que no lo mencioné esta política de actualización solo está disponible de momento en China ya que la serie Redmi K y el número solamente se queda en China y no salen al mercado global ya que no hay una ROM oficial global para estos dispositivos a pesar que muchos creadores de contenido llevan este teléfono al mercado global sin embargo por lo general se quedan solamente con el idioma en inglés pero la buena noticia es que la serie Redmi K y el número suele venir al mercados globales con otro nombre por ejemplo en la serie Redmi K 50 llegó al mercado global con la serie Xiaomi 12T eso significa que el Redmi K 60 Ultra llegará al mercado global como el Xiaomi 13 Pro quizás con algunas modificaciones en cuanto a la cámara pero por lo demás será con el mismo diseño con la misma batería, con la misma carga y con prácticamente todas las mismas características y la pregunta es ¿llegará el Xiaomi 13 Pro con las mismas políticas de actualización? la verdad es que no creo del todo pero vamos a ver con qué nos sorprende Xiaomi ya que está dando este gran paso de proveernos a nosotros los usuarios de hasta 4 años de actualización de sistema operativo y 5 años de soporte y si te gustó este video ya sabes qué es lo que tienes que hacer dale manito arriba suscríbete al botoncito de aquí de abajo y déjame un comentario qué tipo de teléfono tienes y si también esperas que a tu dispositivo le den más soporte nos vemos la próxima recuerda eso soy Fersabala chau chau